Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia, veo que en estos casos masiva, lo que nos da mucho gusto ver la sala tan llena. Vamos a ver, hoy yo tengo el placer de presentaros, a muchos supongo que ya lo conocéis porque habréis seguido su trayectoria, a Iñaki Relanzón, no tan solo cliente de nuestra casa, sino además ya amigo. Hemos colaborado en varias cosas con él, en cursos, cursos de fotografía de paisaje, y luego ella os explicará más cosas con más tranquilidad, pero ahora ha preparado, ha vuelto hace poco, relativamente poco de Indonesia, de preparar un viaje a Indonesia que organizamos Casanova, pero con la batuta del señor Iñaki, para llevarnos allá el año que viene, alrededor de septiembre del 2015 será. Iñaki yo casi preferiría que se presente él, en el sentido de que trabaja para muchísimas revistas, cada vez más en defensa de la protección de la naturaleza, la protección de los animales, es una persona muy, muy vinculada, muy, muy comprometida, ¿de acuerdo? Y sobre todo, sobre todo, tal vez lo que más lo conocemos todos es por la organización que hace en sus viajes, ya viajes a Madagascar, a Islandia, que son clásicos y que él repite año sí, año también, o año no, ¿de acuerdo? Yo casi preferiré que él se presente un poco más, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a esta sesión, que es una sesión que se nos ocurrió en una reunión de trabajo por otros temas, así muy alegremente, de una manera muy improvisada, y decidimos llamarle ¿Qué lleva Iñaki en la mochila? Y luego yo, pues preparando esta sesión, pensaba que tengo que explicar, o sea, en realidad no hay un guión demasiado establecido, sino que lo que os voy a explicar es un poco como trabajo, no voy a hablar de técnica, porque la sesión no está pensada para hablar de técnica, pero sí que he hecho un pequeño desembarco de material, y bueno, lo primero que quiero que entendáis es que este desembarco, o el material que he traído aquí, y que os iré enseñando a lo largo de esta hora y media que tenemos juntos, no pretende ser ostentación de un fotógrafo que tiene, pues, mucho material, muchos objetivos, ni nada que se le parezca. De hecho, por ejemplo, Toni ha comentado, yo organizo viajes fotográficos con alumnos de perfiles muy variados, me llevo grupos en los que hay participantes, algunos de los cuales se acaban de comprar su primera cámara reflex un mes antes del día de partida, y otros, en cambio, son fotógrafos incluso de nivel profesional, que se dedican a la fotografía, no tal vez a la fotografía de paisaje ni de naturaleza, sino a otros campos de la fotografía, pero que en definitiva son fotógrafos profesionales, es decir, que mis alumnos en este tipo de viajes son de un nivel muy variado, y que yo siempre explico que el material es importante, pero que no os tiene que quitar el sueño, en el sentido de que, para mí, y los que hayáis hecho alguna vez un curso conmigo, es algo que repito hasta la saciedad, para mí lo importante es el mensaje y el contenido de la fotografía, con lo cual, sucede muchísimas veces que al final de un viaje de este tipo, tengo alumnos, el perfil que os comentaba, pues que a lo mejor acaban de empezar, y durante el viaje este de 15 días, es su primera incursión en la teórica fotográfica, donde explicamos todo, y se acaba de comprar el material, y al final del viaje ves que tiene ciertas fotografías que tienen chispa, que explican cosas que son bonitas, que tienen fuerza, y en cambio también hay el otro perfil, el perfil del fotógrafo, aficionado o profesional, da igual, que es muy perfeccionista en la técnica, que lleva todo el material necesario, muy cuidado, etc., y que hace fotos muy correctas, muy correctas técnicamente, con la luz perfecta, etc., pero que a lo mejor son fotos que no desprenden esa chispa o frescura, por tanto, este despliegue de material de aquí, no pretende ser una ostentación de nada, pero sí que lo curioso de esta sesión es que yo os pueda ir enseñando cositas. Este material que yo he traído aquí, que es mucho, ahora lo iréis viendo, he traído tres mochilas grandes, tres trípodes distintos, bueno, ahora lo veréis, no es fruto de que yo haya ido un día a la tienda y me haya comprado todo el catálogo entero de un fabricante, sino que es fruto de muchos y muchos y muchos años de ir completando un equipo despacito, poco a poco, en función de las necesidades que yo me iba encontrando en mi trabajo, de tal modo que algunos de estos materiales incluso son de fabricación propia, porque, pues a lo mejor, cuando yo empecé como fotógrafo de naturaleza hace más de 20 años, aunque no os lo creáis, pues habían materiales que no existían comercialmente, por ejemplo, trampas fotográficas para, trampas de trampeo para captar animales muy esquivos o nocturnos, bueno, pues esto nos lo hacíamos o me lo hacía yo con componentes electrónicos, o sea, algún amigo que sabía un poquito de electrónica, etcétera. Estos materiales hoy en día ya existen comercialmente y se pueden comprar, pero en aquel momento no habían. Por tanto, este material está conseguido a base de mucho tiempo de ir completando, pues, un stock que me permita cubrir todas las situaciones que yo me encuentro. De hecho, es curioso porque al principio, cuando alguien se compra su primera cámara, siempre está muy preocupado de qué cámara me compro, ¿no? Y en realidad, al final, la cámara es lo que te cambias más a menudo y tienes, estás muchísimo más condicionado por todo el sistema que hay detrás, objetivos, bueno, sobre todo objetivos, filtros, lo que sea, todo el sistema que acompaña a esa cámara, que no el propio cuerpo en sí. El propio cuerpo, al final, lo vas cambiando cada cinco, cuatro, cinco años, seis años, y al final es lo menos importante, lo más fugaz de tu equipo. Entonces, en ese sentido, yo he ido acomodando mi equipo despacito a medida que me iba encontrando con diferentes situaciones y he ido haciendo la combinación más perfecta para mi perfil. Entonces, es muy importante que sepáis cuál es mi perfil. Algunos de vosotros me conocéis, porque habéis hecho talleres conmigo, pero otros no. Entonces, dejarme que os explique cuál es mi perfil, porque este perfil os va a permitir entender muchas de las cosas que yo os voy a explicar aquí. Bueno, de entrada, ya lo sabéis, yo hago fotografía de naturaleza. No hago ningún otro tipo de fotografía que no sea naturaleza, o sea, no tengo ni idea de iluminar un bodegón, de iluminar una modelo con luces continuas de estudio, todo esto se escapa de mi conocimiento. Yo soy más bien una persona de campo que dedica la mayor parte de su tiempo a estar en contacto y buscando el sujeto que fotografío. Y aquí vuelvo un poco al input aquel que os decía, de que para mí es mucho más importante el contenido, el mensaje de la foto, que no su perfección técnica absoluta. No soy un purista en ese sentido. Entonces, mi perfil... Primero, mi perfil es de un fotoperiodista. ¿Por qué es importante eso? Porque marca todo mi trabajo y, por tanto, de manera indirecta, marca el material que llevo en mi equipo. ¿Qué significa ser un fotoperiodista? Un fotoperiodista significa que mi intención o mi finalidad es captar escenas que en el mundo real existen y captarlas con la mayor fidelidad posible. Por tanto, yo no creo imágenes y eso lo podéis extrapolar a cualquier aspecto de la fotografía que se os ocurra. Por ejemplo, iluminar una fotografía con unas luces de colores para darle un efecto más espectacular. Bien, es un estilo de fotografía muy respetable, pero no es el que yo hago. No es fotoperiodismo. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. Por tanto, yo soy fotoperiodista y, siguiendo en la línea del fotoperiodismo, os he puesto aquí un pantallazo de Lightroom, pero me da igual, cualquier programa de edición de RAW me serviría, y lo he puesto para que simplemente veáis que en mis fotos yo toco prácticamente 3, 4, 5 parámetros muy básicos, porque intento captar la escena in situ, tal y como es, y lo único que tengo que hacer en el ordenador cuando la proceso o la revelo es ajustarla un poco para darle la saturación de color, el contraste, la máscara de enfoque, el balance de blancos si no es correcto del todo, etc. Ese es todo mi procesado, ¿vale? Esto va ligado al concepto de fotoperiodismo. ¿Cuál es el segundo rasgo que me caracteriza y mucho, mucho, y por culpa de este segundo rasgo he traído tanto material? Pues bien, que dentro de la fotografía de naturaleza yo soy un generalista, un todoterreno. Hay dos perfiles, hay un perfil que sería el especialista, yo tengo amigos profesionales que son, por ejemplo, grandes paisajistas, y que hacen solo paisaje, y hacen paisaje de una manera deliciosa. Tengo otros colegas que son especialistas en fauna, y que llevan toda su vida vinculados a la fauna ibérica, incluso, o sea, a un campo muy, muy, muy especializado y muy concreto. Tengo otros amigos que son macrofotógrafos y que prácticamente todo su trabajo está centrado en la macrofotografía. Bien, yo no, yo soy del otro perfil, que es el generalista del todoterreno. Esto no es ni bueno ni malo, para mí es bueno porque me permite no tener límites a cuando intento explicar una historia o un territorio, por ejemplo, Indonesia, lo puedo cubrir desde cualquier ángulo, es decir, puedo fotografiar sus paisajes. Pues, ¿se ha desconectado algo aquí? A ver. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Bien, pues puedo fotografiar los paisajes, o puedo fotografiar Indonesia bajo el agua, que es uno de los valores más importantes de aquella zona del planeta, o puedo fotografiar la fauna, o puedo fotografiar escenas desde el aire, fotografía aérea, por ejemplo, cubro muchos aspectos distintos de lo que sería la fotografía de naturaleza. Eso es bueno porque, repito, no tengo límites, pero al mismo tiempo es malo porque probablemente soy peor fotógrafo en cada una de estas especialidades que un especialista. ¿Vale? Muy bien, vamos allá, imaginemos diferentes situaciones. Para mí es imposible explicar todo este material si no lo contextualizamos. Yo calculo que aquí deben haber, lo calculo por el último viaje que he hecho, unos 100 kilos de material fotográfico. Solo de material fotográfico, sin el equipo de viaje. ¿Vale? 100 kilos de material fotográfico. Entonces, evidentemente, yo no siempre viajo con estos 100 kilos de material fotográfico. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Imaginemos que estamos, por ejemplo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que es una zona de los Pirineos donde predomina mucho el paisaje y también hay algo de fauna. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy un fin de semana de paseo, que yo salgo con unos amigos aficionados a la fotografía, y vamos a captar alguna foto y algún paisaje que nos encontremos por el camino. Bien, llegamos al momento en que tengo que confesar, era un momento inevitable, en algún momento tenía que confesar, que soy de Nikon. Podía ser de Nikon o de Canon. Podía ser de algún otro, pero básicamente podía ser de Nikon o de Canon. Yo soy de Nikon de toda la vida. Bueno, porque fue una decisión que tomé en su momento y una vez te has casado con una marca es muy complicado cambiar. Pero aparte de eso estoy contentísimo, vamos, o sea, faltaría más. Ahora mismo me costaría mucho cambiar, ¿vale? Entonces, si estoy un fin de semana de paseo, ahora mismo para fotografiar paisaje, por ejemplo, mi equipo básico sería llevarme este cuerpo de cámara de la Nikon D800. Es una cámara que para mí tiene demasiados megapíxeles, tiene 36 megapíxeles, casi 40. Y para mí creo que se han pasado de vueltas. Es una de las mejores cámaras a nivel de calidad de sensor. Pero yo creo que en absoluto, yo por lo menos, y publico en revistas de todo el mundo, no necesito tantos megapíxeles. Hasta ahora trabajaba, bueno, hasta hace un par de años, trabajaba con la Nikon D3 y con la Nikon D700, que tenían 13 megapíxeles. Y nunca he tenido problemas de falta de megapíxeles, ¿vale? Por tanto, 40 son demasiados, pero bueno, los tienes, los gestionas como puedes en el ordenador, etc. Y ahí están. En todo caso, esta es la cámara que utilizo para paisaje, para una situación así de paseo de fin de semana. Entonces, si yo estoy buscando lo que me encuentre, el concepto este de salir un domingo a hacer fotos con los amigos, pues yo me llevaría mi objetivo, es el que llevo siempre montado en la cámara, que es un 24-70-2.8. Es un objetivo muy bueno, muy versátil, y que me permite cubrir la mayoría de paisajes con los que yo me encuentro en situaciones normales. Esto sería el caballo de batalla básico. A partir de ahí, vamos a empezar a sacar cositas. Me gusta muchísimo trabajar el paisaje con un 70-200-2.8. Me gusta mucho el paisaje con teleobjetivos cortos. Me encanta. Lo utilizo mucho. De hecho, siempre explico en mis cursos a mis alumnos que hay que romper la asociación esta que se hace cuando empiezas de que el gran angular es para los paisajes y el teleobjetivo es para la fauna. No es verdad. A lo mejor, proporcionalmente, sí que hay más imágenes de paisaje tomadas con gran angular, pero a mí me encanta fotografiar el paisaje con teleobjetivos. Un 70-200, por ejemplo. Y cuando puedo, también me encanta fotografiar la fauna con gran angulares. ¿Por qué no? Es más difícil porque habitualmente la fauna está lejos, pero a veces he experimentado en situaciones y hay fotos que me gustan mucho y que están hechas incluso con gran angulares extremos. Bien, en este caso, si yo estoy de paseo y quiero llevar un equipo ligero, probablemente también me llevaría un par de duplicadores que tengo y los voy a buscar por aquí. No sé cómo vamos a gestionar tanto material en esta mesa, pero bueno, lo intentaremos. No, no. Se puede repartir. Sí. Bueno, pues aquí llevo dos teleconvertidores Nikon. Tengo el 1,4 y el duplicador, el x2. En principio, estos teleconvertidores están pensados para ser utilizados con grandes teleobjetivos, que luego los veremos, pero son compatibles con mis 70-200 también. Y entonces, si yo voy con un equipo ligerito y quiero hacer algún paisaje con una focal que sea más larga de 200 o me encuentro algún pajarito, pues un petirrojo, algún pajarito de estos pequeños en el bosque que se te acercan en el camino, pues bueno, podría montar uno de estos dos teleconvertidores y a lo mejor me salvarían del paso. Por supuesto, siempre, cuando voy a hacer paisaje, siempre es imprescindible utilizar un trípode. Es una redundancia porque me imagino que todos vosotros ya lo sabéis, pero en fotografía de la naturaleza es muy, muy importante. Entonces, yo he traído dos trípodes. Este sería mi trípode de batalla. Es, bueno, es un Gizzo, no, es un Benro. El Gizzo lo jubile ya. Y la rótula es una Manfrotto. Y esta rótula es la que más me gusta para paisaje, porque es una rótula de tres ejes, que es muy precisa y que te permite encuadrar con mucha precisión un paisaje. Lo que pasa es que es una rótula muy grande, muy pesada y que nos incrementa el peso. O sea, este trípode ya es un trípode bastante grande que para llevar a la montaña empieza a pesar. Pero bueno, yo lo llevo. Entonces, este trípode, lo bueno que tiene esta rótula es que es de tres ejes y por tanto tiene los controles micrométricos que tú puedes corregir ligeramente la posición y por tanto puedes ajustar o corregir un encuadre de manera perfecta. Tiene los tres ejes. Los puedes liberar o puedes trabajar micrométricamente. Después tengo otro trípode fantástico que no hace mucho que existe esta serie, la serie flat, la serie plana, que es un trípode de viaje. O sea, es un trípode más de viaje, es un trípode mucho más ligero. Fijaros, esta rótula es mucho más pequeña, es mucho más pequeña pero aguanta todo lo que tiene que aguantar, incluso grandes teleobjetivos. O sea, que sería perfectamente válido. De hecho, en el viaje que he realizado a Indonesia no me he llevado este grande, me he llevado este pequeño. O sea, es perfectamente válido. Lo único para mi gusto, pero claro, ahí ya entran los gustos personales de cada fotógrafo, es que la rótula es una rótula de bola y aunque es una rótula que es muy polivalente y que me sirve para todo, ¿veis? O sea, cuando se libera tiene todo el movimiento posible y por tanto es muy cómoda y por tanto me puede servir para fotografiar en un momento dado un animal que se está moviendo. Si no es un ave en vuelo, posiblemente no, pero un animal en movimiento, un ciervo que está caminando, pues sí que lo podría seguir, por ejemplo. Por tanto, es una rótula muy polivalente y pequeñita, pero sin embargo, a mí para paisaje, a pesar de que han intentado convencerme a veces de que esta rótula es genial, me gusta, pero para paisaje continúo prefiriendo la vieja, que veis que está muy castigada. O sea, esta rótula tiene muchos viajes a sus espaldas, o sea, ha viajado por todo el mundo. Entonces, para paisaje es una rótula estupenda. Ahora bien, si tengo que escoger porque voy a trabajar diferentes cosas o porque hago un viaje en el cual el paisaje no es el punto principal, como en Indonesia, pues este trípode de viajes es fantástico. O sea que, ahí vuestra decisión, si estamos de paseo, podríamos escoger entre uno de estos dos, sería un tema de gusto personal. ¿Vale? Bien, por supuesto, al trípode le acompaña un cable disparador, en mi caso muy sencillo, simplemente tiene bloqueo de pose B, no tiene temporizador ni nada, porque, si quisierais hacer algún tipo de fotografía algo más compleja, que después ya iremos hablando, o incluso un timelapse, por ejemplo, sí que necesitaríais un cable disparador con temporizador, que se pueda programar con intervalómetro, etcétera, pero en mi caso, las cámaras Nikon lo llevan incorporado. Todas las cámaras Nikon de serie medio alta llevan incorporada una función de intervalómetro en el menú, y con lo cual, ya no necesitas un cable de estas características. O sea que, el cable que yo utilizo es un cable disparador muy sencillito. Bueno, está en algún sitio, pero os lo podéis imaginar. Sí, tiene que estar, pero os lo podéis imaginar. Y es muy sencillito por una razón muy poco, muy poco ortodoxa. Y es que, pensad, pensad en el ambiente en el que yo trabajo. Yo trabajo, gracias Tony, es un jama, que lo único que tiene es el bloqueo para pose B y nada más. Es muy sencillito. Entonces, el ambiente en el que yo trabajo a mí me marca mucho. trabajo con mucho frío, con barro, la mochila siempre está sucia, se me pierden cosas, se me rompen cosas. Entonces, yo gasto de estos pues dos o tres al año. Entonces, un cable lo más sencillo posible, que es económico, no es ni el Nikon, porque es un material que para mí es casi, casi como un consumible. ¿Vale? Pero es imprescindible. De hecho, hay ciertos instrumentos de mi equipo que yo cuando viajo, cuando voy a un viaje largo de, por ejemplo, en la Indonesia fueron casi dos meses, los llevo por duplicado. porque hasta que no te encuentras en la situación no te das cuenta de lo desastroso que puede ser que se te rompa o se te pierda un cable disparador la primera semana de un viaje de dos meses en Indonesia. ¿Vale? Por tanto, con la experiencia ya he aprendido a que esto lo tengo que llevar por duplicado. Igual que un lector de tarjetas por duplicado. ¿No? O si vuestro ordenador lleva un lector de tarjetas, pues otro externo por si acaso. Entonces, son cositas muy tontas pero que cuando haces un viaje largo o una expedición tienes que tener muy, muy presente. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos una foto hecha de paseo. Esto es un garraf, un día por, al atardecer, las costas de, las costas de garraf, el parque natural del garraf aquí al ladito, ¿eh? Y he puesto esta porque es una foto, pues esa, hecha en una tarde con unos amigos, etc. Gracias. Vamos a ver una misión especial. ¿Qué es una misión especial? Una misión especial es un tipo de, un tipo de misión fotográfica, entre comillas, en la que, a la que tú vas a fotografiar algo muy, muy, muy concreto. Sabes muy bien a lo que vas y por tanto puedes escoger muy bien el material que te vas a llevar. De hecho, el material que me voy a llevar aquí va a ser prácticamente el mismo que el de paseo, pero a lo mejor me llevo el trípode grande porque ya voy a hacer una foto muy específica de paisaje, ya sé en qué momento tengo que ir, etc. Esta imagen es una cascada helada con hielo en el Parque Nacional de Ordesa. Vais a ver varias fotos del Parque Nacional de Ordesa porque es uno de mis lugares favoritos. Y esta imagen era importante para un libro que publiqué hace un año y medio, que luego lo veréis. Y yo estaba esperando a que viniera la típica ola de frío polar que llega durante nuestro invierno, pues viene dos o tres días al año, anuncian, ¿no? Va a venir una ola de frío polar, ¿eh? Bueno, pues solo durante esos tres o cuatro días que dura esta entrada de frío del norte se congelan las cascadas. Entonces, en el momento en que los meteorólogos anunciaron por televisión que iba a venir la ola de frío polar, yo me fui a Ordesa única y exclusivamente para tomar estas imágenes. Y por tanto, claro, aquí yo puedo escoger muy bien el material que voy a llevar porque tengo una idea en la cabeza muy definida y por tanto el margen de error es poco, ¿eh? ¿Vale? Podéis ir haciendo intervenciones durante la charla, no solamente lo hemos hablado así con Tony, no solamente al final, sino durante mis explicaciones también podéis ir haciendo los comentarios que creáis. Vale, entonces, en las dos situaciones de antes, por ejemplo, si yo me voy de paseo a una zona de montaña donde pueda haber algo de fauna, me quedaría la duda y eso lo resuelvo pues en cada situación, me quedaría la duda si llevarme un teleobjetivo algo más grande. Siempre pasa lo mismo, cuando te lo llevas no ves nada y cuando no lo coges es cuando tienes la situación de tu vida pero eso siempre pasa, o sea, es inevitable, o sea, entonces, tú tienes que tomar una decisión de compromiso pero si yo estoy haciendo una excursión por una zona de montaña en la que preveo que puede haber que puede haber algún Rebeco, algún Isard o algún Ciervo o lo que sea, lo que me llevaría sería este teleobjetivo de aquí. Este teleobjetivo de aquí es un 200-400 F4. Claro, este es el objetivo de serie alta de Nikon y en Canon también está pero vosotros no tenéis o no tenéis por qué ir a parar aquí. De hecho, yo tengo un mal ejemplo que he vivido en primera persona con una alumna que se obsesionó muchísimo, muchísimo con la calidad, no era profesional, ella tiene una tienda, simplemente hacía fotografías durante mis viajes, se obsesionó mucho con la calidad, que quería calidad, que quería calidad, pidió un crédito para comprarse este objetivo y cuando vino a un viaje conmigo a Madagascar el propio objetivo era un impedimento para ella porque le pesaba demasiado, no lo podía manejar con la mano, el resto del grupo estaba con teleobjetivos más pequeñitos porque eran menos luminosos y todo el mundo estaba haciendo, disfrutando, haciendo fotos que a lo mejor no eran fotos para National Geographic pero todo el mundo disfrutaba haciendo fotos que es de lo que se trataba y ella no conseguía hacer fotos estaba pues eso muy, muy, muy muy cruzada, muy agobiada y entonces es un mal ejemplo, no tenéis que ir a parar a esto en absoluto, la cámara nunca puede ser una barrera, es un instrumento para que vosotros podáis captar lo que queréis y podáis disfrutar del momento, nunca puede ser una barrera, por tanto un teleobjetivo medio de distancia focal media pues no sé, un 100-400 yo no me conozco todos los modelos de todos los fabricantes porque estamos hablando de Sigma, de Tamron, de Nikon, de Canon, etcétera, entonces por eso por eso les he pedido a Tony y a Tony que estuvieran aquí porque ellos pueden dar alternativas para otros fabricantes de vuestras cámaras, etcétera, en todo caso el concepto es eso, si yo voy a estar haciendo una excursión por un lugar en el que puedo encontrar animales de gran tamaño un teleobjetivo medio me va a ir muy bien, un 100-400, un 150-500 que sea poco luminoso y que por tanto pese poco y me permita movilidad, ¿vale? Claro, en el momento en el que utilizamos esto y de hecho ya hacemos una transición hacia esta otra situación, estamos en hemos visto la situación paisajística que era misiones especiales y paseos, entre comillas, ahora estamos haciendo la transición hacia la fauna y por eso he puesto un mapa del Google Maps donde hay un riachuelo y no se ve nada más porque cuando hacemos fauna a lo mejor estamos trabajando una semana entera en un árbol aquí, ¿vale? por tanto lo concretamos mucho ya no había ni información en Google Maps pero imaginaros que aquí hay una madriguera o lo que sea, ¿eh? entonces los momentos estos de transición entre paisaje y fauna o entre una especialidad y otra son los peligrosos porque si yo voy a hacer solo paisaje ya tengo muy claro lo que me puedo llevar y si yo voy a hacer solamente fauna ya tengo muy claro lo que necesitaré pero cuando tengo situaciones en las que puedo tener varias cosas ahí es cuando estoy navegando en terrenos peligrosos porque este teleobjetivo yo lo utilizo de una manera mucho más cómoda sobre todo cuando camino por la montaña con un monopié con un monopié y una minirótula que no está puesta pero que la pondríamos ¿eh? ¿vale? entonces esto me permite apoyar el peso y trabajar con una comodidad increíble ¿vale? pero fijaros ¿eh? estamos en esta transición de la que hablábamos y ya hemos sumado un trípode y un monopié ya no sé yo si esto es una situación de paseo yo creo que ya hemos ya no estamos paseando ya nos estamos torturando un poquito ya pero bueno la tortura va a ir en aumento todavía más ¿vale? muy bien en cuanto a fauna hay muchas situaciones distintas que nos podemos encontrar pero yo he puesto tres la primera sería esta la caza fotográfica la caza fotográfica no es más que lo que os acabo de explicar el ir caminando por la montaña con un teleobjetivo lo más potente posible y si es necesario con la ayuda de un monopié si el teleobjetivo es pesado porque es muy luminoso o porque tiene una distancia focal muy grande necesitaremos un monopié ¿eh? con el 200-400 yo me atrevo a trabajar a pulso pero necesito apoyarme de alguna manera ¿eh? necesito sentarme en el suelo apoyar las rodillas o algo ¿vale? pero pero con este ya no me atrevo bueno sí que me atrevo porque soy muy atrevido pero luego lo pago porque ninguna de las fotos sirve para nada este es un 600-F4 ¿vale? entonces este objetivo yo lo he utilizado algunas veces de hecho esta foto está hecha así con caza fotográfica es decir caminando con él a cuestas durante horas ¿cuánto pesa esto? esto pesa esto pesa esto pesa unos 4 kilos los que estáis al final si queréis luego podéis venir y os lo enseñaré todo ¿vale? esto pesa unos 4 kilos y el y el 200-400 pues debe pesar unos 2 kilos y medio o sea que ahora mismo estoy sufriendo ¿vale? vale entonces yo me he atrevido algunas veces a utilizar este 600 con con el monopié y a caminar con él incluso combinado con el 1,4 y el 1,7 con los y el duplicador perdón con los dos teleconvertidores algunas veces lo hago ¿eh? seguimos complicando si yo estoy haciendo caza fotográfica vamos a ver una cosa voy a programar mi cámara para que me haga ráfagas no sé si se oye a través del micro ¿se oye? bueno esta ráfaga de la de 800 que tiene que arrastrar 36 megapíxeles para fauna es te produce una angustia terrible porque pierdes toda la escena ¿vale? entonces esta cámara yo la utilizo para paisaje y para alguna otra cosa más que os contaré luego pero en esta situación de caza fotográfica o de fotografía de fauna no me serviría entonces para eso tengo este tanque que es la de 4 hasta ahora he trabajado casi siempre con la de 3 y vamos a ver la ráfaga bueno la ráfaga es uno de los motivos hay otros pero ¿vale? lo oís ¿verdad? entonces con esto realmente no te pierdes la escena vosotros imaginaros el estar persiguiendo o estar esperando un animal durante semanas o durante días con una luz perfecta y que que la ráfaga sea tan lenta que te pierdas la fracción de segundo exacta donde la foto era perfecta y eso pasa porque la ráfaga de la de 800 es realmente muy 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 lenta ¿vale? por tanto yo ahora llevo dos cámaras que son la de 800 y la de 4 y las combino las dos en función de la situación ¿vale? ¿preguntas? ¿porque no has encontrado ninguna cámara que dé todo lo que quieres? sí en realidad con la de 4 tendría suficiente porque antes os he dicho que la de 3 tenía 13 megapíxeles y que yo nunca había tenido deficiencia de cantidad de información y la de 4 tiene 17 megapíxeles son 17 son 16,7 ¿eh? algo así y por tanto tiene más que la de 3 o sea que es una cámara que ya me daría todo lo que tengo lo que pasa es que bueno la de 800 tiene más calidad es más pequeña son dos conceptos distintos por ejemplo bueno luego lo veremos porque luego entraremos debajo del agua y veremos más motivos para la de 800 bueno trampeo aquí lo vamos complicando mucho más trampeo son este tipo de imágenes en las que yo coloco un dispositivo que hacen que la cámara se dispare por sí sola cuando el animal acciona pues un haz de luz invisible o pisa una trampa de presión lo que sea ¿vale? claro esto ya es un tipo de fotografía muy tecnológica y muy complicada ¿vale? el fotógrafo no va a estar presente y y aparte de comprender muy bien la técnica de cómo funciona esta mañana ha habido una charla ¿no? ¿ha sido esta mañana? ¿vale? esta mañana había una charla de fotografía de alta velocidad aparte de entender cómo funciona toda esta tecnología hay que prever el comportamiento del animal pero ahora no estoy hablando de fotografía de naturaleza sino de qué llevo en la mochila pero comprendiendo el comportamiento del animal a lo mejor puedo inventar y construir cachivaches digamosle cajón desastre instrumentos pues eso una trampa de presión que a lo mejor es un trocito de madera fina con un pequeño inventiva que es como se porque hay muchos de estos instrumentos o trampas fotográficas que en el mercado prácticamente no existen entonces para esta cámara yo lo que utilizo para esta foto perdón lo que utilizo y esto los de detrás no lo vais a ver o si no lo sé pero en todo caso bueno es una barrera de infrarrojos no os preocupéis una barrera de infrarrojos que es un dispositivo que me crea un haz de luz invisible que cuando el animal la cruza la cámara se dispara esto está fabricado no lo he fabricado yo porque yo soy un negado para la electrónica pero no es un no es un no es una herramienta comercial que se pueda comprar en tiendas sino que es un conocido que se dedica a fabricarlas compra los componentes electrónicos los suelda y son barreras pues que son muy efectivas muy rápidas y que funcionan muy 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 bien hasta ahora yo tenía una de una marca comercial pero tenía mucho tiempo ya estaba estropeada no funcionaba y entonces la he cambiado por un modelo artesanal que además es mucha más avanzada porque ya han pasado 15 años ¿vale? entonces yo voy a necesitar esta barrera de infrarrojos y acompañando a esta barrera de infrarrojos lo que también voy a necesitar para este tipo de fotografías son hasta hasta 5 o 6 flashes electrónicos que pueden ser bueno pueden ser Nikon o pueden ser de algún fabricante Nikon o Canon o pueden ser de algún fabricante independiente o pueden ser más potentes o menos pero en todo caso tienen que tener alguna característica concreta y es que se puedan comandar remotamente la mayoría de los flashes actualmente se comandan sin cables pero si no cualquier flash podría comandarse con cables como lo hacíamos antiguamente lo que pasa es que era muy incómodo y era siempre fallaba algún cable por la humedad lo que sea y tienen que tener potencias parciales bueno ya sé que es un concepto que a lo mejor algunos de vosotros todavía no sabéis lo que es y tampoco lo voy a explicar hoy porque no estamos hablando de fotografía de naturaleza sino del material que llevo en la mochila pero si yo me voy a hacer una fotografía pues de este mochuelo pirenaico me veré obligado a llevar pues eso mi barrera de infrarrojos con una cámara y cinco flashes diferentes para iluminar de la manera que nosotros creamos esta imagen de aquí es una imagen de un mochuelo pirenaico como os he dicho ahora un mochuelo boreal que en España está en peligro de extinción hay muy 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 pocas parejas y todas ellas están en los Pirineos Pirineo catalán y Pirineo aragonés básicamente y esta foto de aquí ha costado dos años hacerla dos años he trabajado con los científicos que llevaban el seguimiento de la especie y bueno era complicado encontrar un nido que estuviera en un buen lugar además los científicos que se dedican a esto al final del año al final de la temporada a lo mejor han localizado diez nidos o sea que no estamos hablando de una cantidad inmensa de aves no estamos hablando de diez parejas en todo el Pirineo entonces muchas veces pues el lugar donde están no iba bien etcétera y os explico esto porque este concreto estaba en un árbol muerto sin ninguna rama o sea era simplemente el eje central el tronco y estaba pues como el nido estaba como unos siete ocho metros de altura vale entonces el reto es como colocas una Nikon de cuatro o de tres que pesa bastante y cinco flashes y una barrera en un tronco de un árbol donde no hay nada ni una rama siquiera vale o sea es muy complicado entonces ahí hay otra serie de material que ya no he traído hoy que son los típicos complementos de las pinzas de mordaza con brazos articulados de la marca Manfrotto por ejemplo para poder sostener los flashes o sea hay como una especie de mecano ahí colocado que bueno pues que necesitas y que vas vas adquiriendo a lo largo del tiempo para suplir condiciones muy extrañas por eso al principio os decía que trabajar en un estudio es muy diferente para trabajar en un estudio tú puedes iluminar con toda la comodidad del mundo pero esta situación era extrema bueno de hecho para colocar todo esto nosotros estábamos colgados de cuerdas por supuesto o sea 7 metros de altura pues con un arnés con cuerdas y colocándolo todo vale mirando que el enfoque fuera perfecto con el mínimo tiempo posible para no molestar demasiado a la pareja que estaba dentro etcétera 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 o sea que ahí tienes bueno es una situación complicada a título de anécdota permitidme que os cuente una anécdota en mi amigo el electrónico cuando la barrera que íbamos a colocar no funcionaba porque no era esta era la vieja que os he dicho que ya he jubilado bueno yo estaba arriba colocándola no se disparaba no había manera tal bajé la abrió con un destornillador y me dijo más que un chicle un momento más que un chicle unos minutos la enganchó un circuito pegó un circuito con un chicle demascado y la barrera volvió a funcionar o sea yo hubiera sido incapaz de encontrar que estaba fallando pero para que veáis que muchas veces en la naturaleza pues no todo es ir a la tienda y conseguir perdón eh amigos de Casanovas no siempre es solventar porque las situaciones son muy dispares muy adversas muchas veces y nos tenemos que servir de inventiva y de MacGyver y de bricolaje cuando es necesario ¿vale? ¿y todo el tema de los brazos y tal no espanta al animal o el animal pues ese es uno de los motivos tengo que repetir la pregunta pregunta no porque como no tienes micrófono pregunta si los brazos y los flashes no asustan al animal ese es uno de los motivos por los cuales hemos tardado dos años en hacer la fotografía porque además es una especie sensible me voy a emocionar porque estás hablando de conservación de fauna que es mi tema estrella y a lo mejor no me quiero enrollar mucho pero simplemente contarte que esta pareja y que por eso decidimos experimentar con esta pareja era una pareja que tenía los huevos dentro los huevos que había puesto en el orificio del tronco y eran huevos estériles ya no iban a eclosionar ¿cómo lo sabíamos? porque desde el día que ponen los huevos hasta que los huevos eclosionan esto está perfectamente medido para cada especie son 21 días en este caso y este ya llevaba como 35 días incubando y los huevos eran estériles entonces aquí podíamos probar eso porque sabíamos que si se asustaban o algo el prejuicio no iba a ser en absoluto ninguno pero lo que te diré es que mientras yo montaba los flashes la hembra que estaba incubando salió del nido y se posó en un árbol a unos 3 metros y estuvo mirándome la hora y media sin asustarse y a la que lo monté todo y bajé tardó 3 minutos en volver a entrar y en volver a llevar ratones o sea molestia finalmente ninguna pero precauciones todas de ahí los 2 años básicamente muy bien la tercera situación de fauna sería la de fotografía desde un escondite desde un height entonces aquí aquí ya no tenemos límite de peso es decir aquí si yo tengo que ir con mi 600 no pasa nada porque ya estoy liberado del peso aquí lo que tengo que llevar son temas más relacionados con mi confortabilidad que luego hablaremos un poquito de ello una silla comida etcétera etcétera pero aquí puedo llevar perfectamente el 600 f4 porque yo no tengo que estar aguantando a pulso como en el caso de la caza fotográfica que yo llevaba el 600 con el monopié lo llevaba a mano pues aquí no hace falta llevar el equipo cargado a peso entonces para estas situaciones por ejemplo esta de aquí que es una situación de acción muy muy rápida que es un aterrizaje es buenísimo está en algún sitio este tipo de rótulas si la veis son las rótulas gimbal esto va montado en un trípode obviamente la tendría bueno la puedo montar si queréis un momento bueno da igual vale da igual no os preocupéis esto va en un trípode entonces yo tengo toda la movilidad como si fuera una ametralladora el objetivo queda aquí basculando y yo puedo seguir al animal con cualquier ángulo con muchísima rapidez y sin aguantar el peso del objetivo estos son gimbal de Benro hay otros fabricantes a mi esta me encanta había tenido durante muchos años una de Manfrotto que era una horquilla de hecho todavía la tengo era una horquilla y funcionaba más o menos igual pero bueno esta es muy ligera está muy bien acabada y es fantástica para este propósito de fotografía de acción con animales que se mueven muy rápido donde tú no puedes aguantar el peso porque el objetivo pesa mucho esto es imprescindible muy bien bueno ahora nos vamos a un pradito de un pradito de la empurda da igual donde sea y vamos a fotografiar cosas un poco más concretas por ejemplo macrofotografía por ejemplo orquídeas o insectos o lo que sea aquí en mi caso como no hago una macrofotografía demasiado profunda no soy un especialista en macrofotografía aunque sí que hago cositas lo que llevo siempre es mi inseparable 105 micro Nikkor 105 milímetros f2.8 que me da un ratio de 1-1 o sea un tamaño real en el sensor también llevo los teleconvertidores porque por lo menos en el caso de Nikon no sé el caso de otros fabricantes pero en el caso de Nikon los teleconvertidores los puedo acoplar a mi micro Nikkor con lo cual yo multiplico la distancia focal de mi objetivo sin alargar la distancia de enfoque sin tener que alejarme o sea me mantengo a la misma distancia pero aumento la distancia focal por tanto pues es una buena solución pero también llevo otros elementos como por ejemplo dejarme que rebusque por aquí voy sacando más cositas por ejemplo los tubos de extensión inseparables porque los utilizo para muchas cosas no solamente para fotografía macro sino que por ejemplo para fotografía de fauna de pequeños pajarillos también pueden ayudar son los tubos de extensión son un elemento relativamente económico pero que en macro son muy 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 útiles por tanto os lo recomiendo muchísimo llevo un flash de Nikon que no es exactamente un flash anular pero se le parece esto se coloca roscado al frontal del objetivo y entonces estos flashes vamos a vamos a colocarlo por aquí estos flashes van unidos aquí con el difusor este que se ha salido vale entonces tú puedes modelar tú puedes colocar dos o incluso tres flashes de estos pequeños y la diferencia entre esto y un flash anular de los tradicionales de toda la vida es que aquí tú puedes mover el flash puedes mover el ángulo e incluso lo puedes disparar separado del anillo porque tú lo puedes coger con la mano y ponerlo tú manualmente se disparará igual a través del sistema inalámbrico y por tanto es un sistema de flashes pensado por Nikon para macro fotografía que sustituyen o sería una alternativa al flash anular y que a mí me parece mucho mejor mucho más versátil y que me da muchísimas posibilidades de iluminación si no disponemos de esto yo toda la vida antes de iluminar con este tipo de flashes iluminaba con mis flashes electrónicos tradicionales lo que pasa es que para cositas muy pequeñas y que además necesitas tus manos para estar enfocando etcétera este sistema es muy cómodo porque lo montas en el frontal del objetivo y tú tienes las manos libres dedicadas única y exclusivamente a la cámara y los flashes van delante modelados como tú como tú decidas o sea que a los que hagáis macro de una manera un poco más avanzada este sistema es muy cómodo y muy aconsejable para macro fotografía ahora bien si hacéis alguna flor de vez en cuando pero no sois grandes especialistas en macro fotografía los flashes electrónicos de toda la vida sirven perfectamente igual son un poco más incómodos por el tema de las manos que os comentaba etcétera tengo algunos otros instrumentos que utilizo cuando hago macro fotografía no los he traído tengo un carril de enfoque por ejemplo tengo un 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 a ver ayudarme un fuelle un fuelle ¿sabéis lo que es? es lo mismo que los tubos de extensión o sea es un elemento que por dentro está vacío ¿veis? que asoma mi dedo no tiene lentes o sea un tubo de extensión no tiene lentes simplemente su objetivo o sea su finalidad es alejar el objetivo del sensor cuanta más distancia hay entre el objetivo y el sensor mayor será la ampliación que podamos conseguir de nuestro sujeto pequeñito por tanto yo tengo los tubos de extensión o tengo el fuelle que seguro que más de unos de vosotros lo habéis visto si no en realidad pues en algún catálogo o algo un fuelle es como una especie de acordeón de una materia textil o de cuero que se abre y se cierra con una guía tú giras una ruedecita y se extiende más o menos o sea que sería lo mismo que esto pero para macrofotografía bastante más avanzada es un tipo de fotografía que en el campo es muy y muy y muy complicada es más bien una fotografía de estudio a pesar de que hay especialistas en macrofotografía que lo pueden utilizar o que se atreven a utilizarlo en el campo o sea en situaciones reales porque están especializados en eso pero es un tipo de fotografía muy lenta y muy 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 dificultosa muy farragosa de conseguir buenos resultados porque es muy muy lento muy milimétrico en situaciones controladas donde no hay viento y donde tal y donde la arañita igual no se mueve etc es mucho más fácil pero en la naturaleza es muy complicado de nuevo tengo en la mochila algunos otros instrumentos que utilizo cuando la situación lo requiere por ejemplo imaginaros pues que hace hay un día de viento y estoy fotografiando una orquídea pues llevo un pequeño flexo ¿lo veis? con dos pinzas en los extremos que me pueden servir para por ejemplo puedo colocar una de las dos pinzas en la pata del trípode y la otra con cuidado poniendo aquí un poquito de algodón o algo en el tallo de la flor un poquito de algodón o algo suave para no dañar a la flor pero con eso lo que conseguimos es que la flor no se mueva con el viento estamos hablando de una pequeña brisa que prácticamente nosotros no vamos a notar pero que nos va a imposibilitar conseguir buenas fotografías de macro pues bueno pues elementos como estos que son elementos muy sencillos y muy baratos nos pueden salvar una buena sesión de macrofotografía ¿vale? ¿preguntas? después de ver todo tu equipo no he acabado vale, vale no la pregunta es cuando tienes que cambiar un objetivo ¿qué secreto tienes para que no te entre la mota de polvo y te echa a perder la foto? porque claro tú estás trabajando a la intemperie bueno pues pues no tengo ningún secreto es decir aquí voy a romper moldes vamos esa es una pregunta que me permite romper moldes no tengo ningún secreto mis fotos tienen motas de polvo muchas motas de polvo porque estoy trabajando como he contado antes en situaciones muy complicadas en las que a lo mejor tengo que cambiar el objetivo y dejo el objetivo abierto porque me va de medio segundo que el lemur se me escape entonces mis fotos tienen muchas motas de polvo y tienen una parte la parte más tediosa del posprocesado es la limpieza de esas pequeñas motas pero no quiero que nadie piense que porque una foto tiene una mota de polvo esa foto está arruinada eso no es cierto de hecho es imposible o sea yo limpio mis propios sensores de mis cámaras cuando estoy viajando también he traído algún material de limpieza es imposible cuando has limpiado el sensor y lo has limpiado tres veces lo has limpiado has comprobado has vuelto a limpiar le haces tres pasadas y yo normalmente si veo dos o tres motas ya lo doy por limpio ¿vale? o sea que no vayáis con la mentalidad esa de que tiene una motita de polvo y la foto ya no sirve o sea ojalá todas mis fotos tuvieran una motita de polvo y no veinte o treinta estamos trabajando en situaciones complicadas ¿micro por allí? no yo simplemente te quería pedir si podíamos saber un poco cuál es ese kit de limpieza porque también viajo mucho y nunca sé muy bien que llevar que no llevar mira mi kit de limpieza es muy simple yo utilizo por un lado un pincel que ya necesita cambiarse a ver si me regaláis uno bueno pues es un pincel que se carga de electricidad estática o sea tiene un motor que rota ¿veis? se carga de electricidad estática y entonces lo pasas por el sensor con la batería cargada al máximo el obturador abierto etcétera y absorbe las motas de polvo más grandes ¿vale? este está muy viejito y para las para las manchas de suciedad que están adheridas pues ya llevo llevo las típicas espátulas húmedas y secas ¿vale? wet and dry si las veis del tamaño de vuestro sensor ¿no? y entonces primero pasas la húmeda y luego pasas la seca pero repito por mucho que limpies siempre hay alguna motita que no puede salir porque en el momento que pasas el pincel y te llevas cinco otra que estaba en el espejo por la parte de atrás se te cae o sea es imposible tener la cámara perfecta no lo intentéis ¿es incorrecto limpiar el LED o sea cuando lo intentas hacer cuando estás bien en el hotel lo intento pero a veces lo intento pero a veces no es posible o sea yo hago muchas cosas incorrectas claro o sea lo mejor efectivamente es hacerlo en el hotel antes de salir con unas condiciones controladas sin viento pero a lo mejor un día estás fotografiando en medio de la selva y ves que realmente tienes un pelo pues bastante grandecito que ese sí que ya no es una motita sino que vamos es un pelo se ve ahí y ese lo limpias pues in situ que remedio o sea que lo que es correcto y no es correcto pues hay veces que no puedes controlarlo del todo ¿vale? esto va muy bien yo cuando voy de viaje me llevo cinco o seis juegos de estos porque es un solo uso una vez lo has utilizado lo tiras ¿vale? ¿alguna pregunta hasta ahora? estábamos hablando ya he pasado de otra situación pero estábamos hablando de fauna y de trampeo hemos hablado de trampeo también y me he olvidado de enseñaros una cosa y es esto fijaros ¿lo veis? luego si queréis lo podéis venir a ver aquí esta es una verdadera cámara de trampeo pero no es una cámara para fotógrafos es una cámara para biólogos pero es que yo tengo mucho de naturalista o de biólogo entonces por ejemplo yo ahora vivo en un pequeño pueblecito de Lampurdá rodeado de campos y de algún bosquecito y tengo fauna alrededor tengo fauna que la ves lo típico la ves alguna noche con el coche que cruza la carretera rápido pues algún tejón algún zorro etcétera ¿no? entonces si yo quiero hacer una fotografía con la cámara con la Nikon y los cinco flashes de la madriguera de un tejón o lo que sea antes de aventurarme a poner la cámara en cualquier sitio y a ver qué pasa lo que utilizo son estas cámaras de trampeo que valen unos 200 euros aproximadamente se atan a un árbol y tienen funcionan igual tienen un sensor de movimiento y pueden bueno hay muchos modelos diferentes pero pueden filmar vídeo o fotos lo que pasa es que no son fotos no son fotos de calidad son fotos testimoniales para explorar qué hay en ese territorio por eso digo que se utilizan mucho en los biólogos pues para censar qué animal hay en un lugar concreto etcétera etcétera y yo la utilizo pues para explorar antes de utilizar la cámara fotográfica real pues esto también forma parte de mi trabajo ¿vale? ¿sí? muy bien ¿cómo vamos de tiempo? cinco y media hasta las seis ¿era? vale nos vamos aquí ¿vale? nos vamos a las sillas medas bueno yo tomé una mala decisión en mi vida y era intentar hacer buenas fotografías debajo del agua yo llevo ya os lo he dicho antes empecé con la fotografía en el año 90 o sea un poco fotografías un poco serias en el año 90 y al principio construía fabricaba mis propios flashes para iluminar situaciones en cuevas y en grutas bueno estaba muy acostumbrado a manejar cálculos de números guía tuve que empaparme mucho de teoría fotográfica de cómo funcionaban las cámaras de cómo se controlaba la luz de un flash y pensaba que podía con todo maldito el día que decidí tirarme al agua porque la verdad es que me ha costado muchísimo 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 empezar alguna a hacer alguna foto decente pero yo tenía algo dentro de mí que me decía no puedo obviar no puedo dejar de fotografiar ese 70% de nuestro planeta que está debajo del agua ¿no? es una parte demasiado importante vamos allí vale esto es las Islas Medas sí señor y aquí viene cuando la matan porque lo que utilizo es esto de aquí que es es una carcasa subacuática para mi Nikon de 800 por eso tengo una de 800 porque la carcasa de la D4 es mucho mayor de tamaño ¿y vale? no vale lo mismo pero si tú comparas los dos cuerpos de cámara la D4 es bastante más grande y entonces por consiguiente la carcasa sería mucho más grande y claro esta no me parece pequeña precisamente entonces aquí llevo dos flashes estos flashes que se modelan con estos brazos articulados ¿vale? el otro flash está en la maleta ¿vale? y entonces aparte de esta carcasa que lleva un visor que lleva una linterna para iluminar de noche que lleva no sé qué cada vez que haces una inmersión debajo del agua tienes que decidir y esto es lo peor o sea yo creo que los que inventaron la fotografía de subacuática era muy mala gente tienes que decidir si vas a montar un objetivo gran angular o un macro objetivo y por supuesto el día que montas el macro te sale un pedazo de tiburón y el día que montas el gran angular ves el caballito de mar que nunca nadie había visto en aquella zona del planeta y que es rarísimo entonces tienes que estar los 50 minutos que duran el aire disparando con esta cúpula y con el objetivo y cuando sales arriba tienes que secarlo todo bien y después ya puedes cambiar el objetivo y el frontal porque este es el frontal de gran angular y un segundo y este es el frontal de macro fotografía con un invento excepcional muy bueno un poquito sucia muy bueno que es esta lente que le llaman lente húmeda o sea este es el frontal de macro que yo monto en la carcasa subacuática cuando hago macro fotografía entonces tiene esta lente húmeda que si yo tengo una cosa muy muy pequeñita y con el macro no es suficiente hago así y tengo un aumento hay de varias dioptrías pero vamos o sea tengo un aumento muchísimo mayor y puedo fotografiar cosas minúsculas fotografiar cosas minúsculas parece bonito ¿no? decíamos decíamos estábamos fotografiando macro con la florecita y teníamos teníamos el flexo aquel para que la florecita no se moviera ¿no? bueno pues imaginaros con una cámara de 5 kilos y el vaivén del agua intentando fotografiar una cosa de un milímetro y medio o sea vamos muy mala gente ya decía yo que muy mala gente bien y por supuesto asociado al equipo subacuático va esto de aquí que es bueno pues imaginaros brazos de recambio silicona para las juntas juntas de recambio herramientas que hay por aquí a ver unas tenazas cables circuitos de recambio un sensor de humedad para detectar si la cámara está bien o no bueno etcétera esto ya de por si pesa un kilito y medio más ¿vale? si esto es cajón desastre ¿la carcasa te permite cambiar parámetros? todo absolutamente todo todos los parámetros los puedes cambiar en la mayoría de modelos prácticamente todos los parámetros incluso puedes cambiar de foto a vídeo o sea todos todos yo tengo grandes amigos fotógrafos subacuáticos por ejemplo uno de los mejores fotógrafos del mundo actualmente es catalán el subacuático se llama Jordi Chías tiene algunas fotos aquí en la tienda de arriba Jordi lleva todas sus es uno de esos especialistas o sea a Jordi no le pregunte no le pidas que distinga un gorila de un chimpancé no sabrá él es especialista en subacuática y últimamente está probando a fotografiar debajo del agua lleva toda su vida fotografiando con cámara reflex de hecho es vendedor de cámara reflex o sea él representa alguna marca en España pues últimamente está probando a fotografiar con cámaras bridge de estas pequeñas que hay cámaras de una calidad excelente con una pequeña carcasa y dos pequeños flashes porque evidentemente esta cámara tal y como yo os la he mostrado es un lastre es realmente necesita muchísima práctica es muy incómoda barco arriba barco abajo dame la cámara que no le entre agua el mantenimiento por la noche cada noche o sea es realmente un tipo de fotografía muy muy esclava vale bueno pues nada nos vamos de expedición y esto no sé qué es nos vamos no se ha ido esto es lo que ha pasado antes bueno lo activamos otra vez no pasa nada ahí está el moderador vale pues eso nos vamos a una expedición por ejemplo Indonesia Indonesia un mes y medio mis objetivos en Indonesia de este mes y medio no era una especie única sino que era bueno pues fijaros había un 60% del viaje era fotografía subacuática después habían volcanes habían un par de volcanes que es paisaje después también había algunos temas un poco más duros que eran temas de conservación por ejemplo caza ilegal de tiburones después habían orangutanes mono crestado negro que es una especie en peligro de extinción un tipo de tucán que es un ave o sea habían cosas muy diferentes y por tanto en este caso es en aquella suposición en la que yo tengo que viajar con todo este material ya os digo llevaba unos 70 kilos de material aproximadamente durante el viaje a Indonesia es muy complicado lo llevas todo te llevas la barrera a infrarrojos por si por si estás durmiendo un día en el bosque y descubres que hay la madriguera de un tarcero que es un primate así de pequeñito que tal y que cual entonces si intentas cubrir todas las situaciones realmente el despliegue de material es muy grande seguimos porque nos quedamos sin tiempo bueno un orangután unos dragones de komodo esto es Indonesia vale vamos a ver un par de ejemplos un poquito más concretos por ejemplo en fotografía nocturna bueno simplemente deciros que por ejemplo esta foto era una foto muy concreta encargada por una revista para una portada y aquí no llevaba mi 24-70 milímetros sino que llevaba el 14-24 que es un gran angular más extremo porque la situación me lo pedía vale cada situación luego te va pidiendo fijaros aquí esto era un reportaje también de la revista Descubrir Cataluña una de las cuevas más grandes de Cataluña en el Pirineo en el Prepirineo Leridano bueno pues aquí tuve que ir yo y cinco espeleólogos que me acompañaban y me hacían de apoyo para llevar el material para iluminar etcétera entonces para hacer esta foto ya pues es eso son tres días cinco personas trabajando o sea que ya no es solo un tema de equipo material sino también de equipo humano bueno y esta foto solo la he puesto para deciros que muchas veces el conseguir una imagen irrepetible ya no es un tema de llevar mucho material sino que por ejemplo esta imagen que forma parte de mi libro también es una imagen de unas cumbres que técnicamente es fácil de conseguir necesitas poco material pero he tenido que ir hasta seis o siete veces al mismo lugar exactamente para conseguir esta imagen porque siempre hace mal tiempo es una cumbre de tres mil y pico metros y por tanto siempre está nublado conseguir una imagen donde se vean estas tres cumbres tan características es muy muy complicado pero ya no es un tema de material sino de estar muchas y muchas horas sobre el terreno bueno y si vamos acabando yo tenía tenía un guión por aquí aquí ya vamos acabando el gran dilema del vídeo o sea nos han puesto otra trampa mortal nos han puesto cámaras que hacen vídeo a alta resolución y es un caramelo increíble entonces yo ingenuo de mí el año pasado estuve en Etiopía trabajando con con lobo lobo etíope que es un lobo del cual solo quedan dos mil ejemplares está en peligro crítico de desaparecer también y se me ocurrió hacer un vídeo y se me ocurrió hacer un vídeo bueno pues un poco bien hecho un poco bien hecho significaba pues vámonos a llevar vamos a llevarnos un micro direccional con otro de solapa con su correspondiente monopié vale para poder captar muy bien el audio que es importantísimo vamos a llevarnos también una grabadora de sonido que nos permite captar hasta tres o cuatro canales de sonido distinto sonido ambiente sonido de micro de solapa sonido de no sé qué y y bueno aquí me vais a pegar ya los amigos de Casanova me van a pegar porque esto que es es un aparato increíblemente bueno o sea es espectacular es el el samura desde la marca átomos es un monitor que tú conectas a tu cámara reflex que filma vídeo y te permite es como un disco duro o sea además de ser monitor es disco duro entonces te permite grabar el vídeo el vídeo no lo grabas en la tarjeta de memoria sino que lo grabas directamente aquí con la ventaja de que lo grabas sin compresión y la calidad es mucho mejor grabada aquí que grabada en la tarjeta de memoria pero además por aquí tú puedes ver perfectamente el enfoque lo que sea todo este aparato que es relativamente caro a mí me lo esponsorizó la marca átomos para un proyecto que estoy haciendo me lo regalaron y lo he utilizado un día un día o sea se me cae la cara de vergüenza ¿vale? entonces pues sí yo me fui a Etiopía a filmar un pequeño vídeo de 5 minutos con un guión muy trabajado con toda esta tecnología de vídeo que no es mucha tampoco pero bueno ya lo complicas más una rótula para vídeo no para fotografía etcétera ¿y qué me pasó? pues que cuando volví a Barcelona me di cuenta que no tenía ni una sola foto excepcional de lobo por tanto mi gran dilema como fotógrafo al tener en las manos un instrumento que técnicamente filma muy bien el vídeo fue si podía asumir las dos cosas o si tenía que decantarme por una sola mi decisión personal es que yo no voy a filmar vídeo a nivel profesional por muchos motivos primera porque es complicarlo técnicamente y a nivel de material y segundo un motivo mucho más profundo y de convencimiento y es que a mí se me conoce como fotógrafo y mi lenguaje es la fotografía y el lenguaje visual de contar algo a través de imágenes de imágenes en movimiento es decir imágenes de vídeo o de televisión es muy diferente al lenguaje fotográfico es decir yo pienso como un fotógrafo no como un cineasta si el problema fuese llevar 5 kilos más o no pues bueno los llevo ya lo habéis visto no viene de aquí pero yo creo que el tema más profundo es este otro es que mi lenguaje no es un lenguaje de cineasta sino que es un lenguaje de fotógrafo por lo tanto sí que filmo cositas evidentemente cuando estoy sobre el terreno filmo cositas pero ya no llevo ya no llevo objetivos tan claros como hacer un documental con un guión con entrevistas etcétera porque porque eso me distorsiona muchísimo mi trabajo como fotógrafo entonces hay otros fotógrafos que tal vez tal vez opten por hacer vídeo no sé si podrán si conseguirán combinar las dos cosas pero mi fórmula ideal es llevar conmigo a alguien que esté especializado en vídeo para filmar lo que yo estoy fotografiando al mismo tiempo hay un ejemplo muy bueno de National Geographic de un fotógrafo americano que se llama Tim Laman que es especialista en aves del paraíso vive en Indonesia y tiene fotos de aves del paraíso las mejores que se han hecho nunca es un clásico de National Geographic y Tim Laman le enseñaba le enseñaba a la editora jefe de National Geographic le enseñaba una imagen de vídeo que era pues una puesta de sol con las copas de un árbol en mitad de la selva imaginaros la luz rojiza un macho de ave del paraíso con la cola desplegada en contraluz cantando desplegando todos sus encantos la hembra venía copulaban y todo esto lo había filmado Tim Laman que es fotógrafo y a la editora o sea la reacción de la editora era dios mío no lo has fotografiado entonces Tim dijo bueno no te preocupes que lo voy a volver a fotografiar y tal y al final consiguió la imagen pero el dilema este es un dilema más profundo y de lenguaje que no de que no un debate anecdótico de material si me llevo un kilito más o no entonces quería hacer un apunte de vídeo lo que sí que llevo conmigo es mi inseparable GoPro con la que he hecho una serie que no me distorsiona en absoluto porque no tiene ningún guión ni nada sino que es muy improvisada y muy divertida que se llama Making Of que está colgada en mi página web y en Youtube y que son episodios de 4 o 5 minutos hablando sobre diferentes especialidades de la fotografía de naturaleza y creo que hay colgados 9 o 10 episodios distintos entonces esta camarita sí que me la llevo me la pongo en el bolsillo el próximo viernes me voy a la Antártida por ejemplo no voy a filmar vídeo voy a hacer fotos pero la camarita esta me la llevo aquí y bueno mis pingüinitos y mis narraciones en Making Of pues las sigo haciendo vale me quedan 3 cositas pero son muy cortas donde almaceno todo lo que voy haciendo porque eso también forma parte del material que me voy a llevar bueno si es una salida cortita no me llevo ordenador pero si es un viaje sí obviamente me llevo un ordenador porque ya voy procesando y editando material en ratos muertos eso me permite tener menos trabajo cuando llego a casa porque si no me planto en casa con miles de fotos pero al mismo tiempo me permite ir evaluando si estoy contento con lo que voy haciendo o no y en todo caso lo que también me llevo siempre son dos discos duros de este tipo bueno de cualquier tipo de estos pequeñitos este creo que son un tera o dos teras no me acuerdo y tiene dos teras dos mil gigas pero que es estupendo para copias de seguridad entonces llevo dos de estos y los llevo en lugares diferentes de mi equipaje uno lo llevo en la maleta del ordenador y el otro lo llevo pues en una de las mochilas de fotografía por ejemplo porque si llevo los dos en la maleta del ordenador y me roban la maleta del ordenador se me están llevando las dos copias de seguridad entonces esto que es tan pequeñito pues es estupendo para viajar y para hacer copias de seguridad mientras viajas luego lo vuelco en un disco duro en casa o sea este solo es el disco duro de paso de tránsito las fotos transitan por aquí y luego lo formateo y lo vuelvo a utilizar pero las fotos finalmente van a un disco duro pues en casa en la oficina un disco duro de más capacidad de más calidad etcétera etcétera esto vale 60 euros 70, 80, 90 vale muy bien bueno y luego el segundo de los tres temas que me faltaban era el tema del transporte ¿cómo transporto todo esto? bueno pues con las clásicas mochilas yo soy un fotógrafo de montaña de naturaleza y por tanto las fotos las bolsas típicas de bandolera que se utilizan más en fotografía de reportaje social o de ciudad yo nunca las he utilizado yo necesito llevar bolsas de este tipo llevo estas bolsas de este tipo hay dos marcas muy buenas que son Love Pro y Benro Benro está haciendo cosas espectaculares en los últimos tiempos y estoy muy contento esta no hace mucho que la tengo y estoy muy contento con las dos marcas pero hay muchísima gama para escoger y entonces lo llevo pues mira en Indonesia llevábamos dos de estas hasta los topes o sea las cremalleras no cerraban luego llevábamos el maletín del ordenador que no cerraba con una bolsa de una cámara con la D4 y un objetivo y baterías y todo por ahí metido todo esto lo llevas encima lo único que facturas son los trípodes desmontados o no depende si te caben en el equipaje no hace falta que los desmontes el grande no me cabe y lo tengo que desmontar pero eso lo puedo facturar importantísimo y esto lo aprendí lo aprendí con fuego en un viaje a Madagascar uno de mis clientes evidentemente en la espalda en el avión llevas tu cámara tus objetivos tus tarjetas de memoria lo llevas todo todo lo frágil lo llevas pero lo que no llevaba este cliente este participante lo que no llevaba era los cargadores de la batería le perdieron la maleta el primer día pudo hacer fotos el primer día y el segundo día hasta que las baterías se le vaciaron a partir del tercer día le íbamos dejando alguna cámara a algún compañero porque no llevaban ningún compañero llevaba el mismo modelo para que pudiera utilizar el cargador imaginaros estar esperando durante meses el viaje a Madagascar ahorrando y que llegas allí y te encuentras sin cargador el primer día ¿vale? entonces ahora desde desde aquel momento siempre a todos mis alumnos y pasajeros los cargadores de batería en el avión van contigo siempre tú tienes que ser autónomo fotográficamente ropa ya te la comprarás da igual pero una batería no la vas un cargador de batería o una batería según en qué lugares no la vas a encontrar ¿vale? y entonces lo que también facturo con un poco de miedo pero es que no hay más remedio esta peli maleta que es un tanque o sea es espectacular es una es una gran caja bueno toda la gama de peli maleta es una gran una gran gama son prácticamente indestructibles las utilizan algunos ejércitos y aquí llevo toda mi carcasa subacuática que tiene un valor pues no sé igual vale más de 6.000 euros y la facturo aquí dentro y la puedes asegurar si quieres o sea romper no se te va a romper se te puede perder pero romper o sea a nivel de seguridad no le va a pasar nada perder se te puede perder entonces claro lo suyo es asegurarla claro sí sí pero va muy bien protegida aquí dentro ¿vale? una pregunta ¿sí? ¿la mayoría de los viajes tienes la posibilidad de por ejemplo a la noche estar en el hotel y cargar baterías y todo eso o en otros te pasa mucho? no yo llevo yo llevo baterías de recambio sí preguntan por aquí si en la mayoría de los viajes tienes la posibilidad de cargar las baterías por las noches ¿no? entonces mi respuesta es no en algunos viajes sí por ejemplo a Islandia sí cada noche o casi cada noche pero en muchos otros sitios no Madagascar parque nacional super remoto con unos científicos a seguir un lémur durante una semana allí no entonces baterías de recambio o sea una batería que no cuesta mucho pues te llevas cinco o seis baterías que cada batería de estas aguanta dos mil tres mil fotos aguantan mucho las de gama alta por lo menos y luego pues en mi caso que íbamos en una expedición pues llevábamos un generador con lo cual cada dos o tres noches podíamos cargar una horita incluso hay cargadores solares o sea pero no no puedes cargar cada día siempre hay situaciones en las que no y lo tienes que prever lo tienes que prever sí has hablado antes de otro tipo de cámaras que usaba un amigo tuyo para la fotografía subacuática sí se ha decantado ahora por estas ¿cuáles eran? no ¿y pasarías tú a estas? no se ha decantado a estas sino que lo ha probado lo ha probado y ha sido como un descanso para él no creo que dé el paso definitivo porque es un fotógrafo top ¿no? entonces no creo que dé el paso definitivo pero es es un poco como sal y disfruta ¿no? o sea ves a disfrutar de la fotografía un poquito con una cámara pequeña y con muchas posibilidades no tanto como estas pero para alguien que empieza en absoluto le diría que empezara con esto vamos nunca de la vida entonces hay cámaras pequeñitas con brazos articulados le puedes comprar un puedes poner complementos todo es modular ¿eh? puedes comprar un brazo luego un flash otro y entonces puedes tener un equipo subacuático muy razonable con muchísima calidad mucho más económico que esto pero sobre todo no te va a ser un lastre no va a ser una barrera entre tú y lo que estás fotografiando ¿puedes hablar de alguna marca? yo no conozco pero aquí seguro ellos tienen las Canon G9 sí, exacto la familia de Canon G9 tiene carcasas cualquier cámara compacta en principio la Canon G9 es casi una reflexión sí, sí es una gran cámara la serie G9 toda la serie G es una grandísima cámara y eso yo no sé qué modelos de estos tienen carcasa o no pero casi todas casi todas las compactas de Canon tienen su modelo de carcasa de mercado la G9 ya van por la G16 la G9 es la G16 y todas tienen su modelo de carcasa me pasa es que la clave de la fotografía subacuática es la iluminación por tanto está muy bien tener la carcasa pero es importantísimo luego comprar un par de flashes aunque sean sencillitos flashes subacuáticos con un brazo articulado a cada lado porque esa es la clave de la fotografía subacuática la carcasa al final bueno pues o funciona o no funciona pero para tener calidad en las fotografías la iluminación es básica ¿eh? ¿alguna pregunta más? ¿qué ejercicios haces ¿qué ejercicios haces para fortalecer la espalda y aguantar toda esta pesa? salir a la montaña a hacer fotos ese es mi ejercicio es ese salir a la montaña siempre que puedo hacer fotos no hago nada más antes has comentado el tema del disparador por cable y para no como lo has dicho después con el mando a distancia el que tiene Nikon no sé si supongo que Canon tendrá el mismo ¿puedes hacer lo mismo o no? sí de hecho tenía un disparador por aquí de estos inalámbricos que también que va creo que va por infrarrojo también lo tienen aquí en Casanova no sé dónde está tiene que estar por alguna de las mochilas pero sí, sí por supuesto inalámbrico no hay nada sí es decir para paisaje el de cable ya me va bien para paisaje pero para fauna imagínate que pones una cámara espía o sea una cámara con un trípode para que el macaco se acerque y tú tienes que estar un poquito más lejos pues ahí estos inalámbricos van muy bien siempre que estés dentro del radio de acción efectivamente y si no pues uno de cable con un alargo también funcionaría pero los cables y más en el bosque siempre son un son un impedimento y un y un incordio me queda una última cosa ya es nos pasamos un minuto del tiempo pero es una última cosa muy 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 sencilla y es yo vengo del mundo de la montaña y de la espeleología y de los de los deportes de bueno deportes no me gusta la palabra deportes de las actividades de exterior y por tanto me formé antes como excursionista y montañero y escalador que como fotógrafo y hay cosas que yo tengo muy asumidas y que ya interiorizo como parte de mi equipo pero a lo mejor vosotros no y es otra parte del equipo importante para salir a la naturaleza hacer fotos y es la parte de vuestro confort y de vuestra seguridad entonces hoy mirando lo que llevaba en la mochila por ejemplo digo anda mira lo que llevo aquí bueno pues una manta de supervivencia una manta de supervivencia que la tengo ahí siempre y siempre va conmigo o un frontal vale o por ejemplo esto es importantísimo porque es vuestra seguridad y vuestra confortabilidad y no todo es el equipo fotográfico si vais a ir incómodos fotografiando en la naturaleza no vais a disfrutar el año pasado en febrero estuve en Yellowstone a 35 bajo cero y sufrí mucho 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 hasta tal punto que no disfrutaba de las fotografías ahora que me voy a Antártida como os he dicho he invertido un poco en material y me he gastado pues me he gastado bastante dinero unos mil euros en una chaqueta una chaqueta de plumas unas botas especiales para climas árticos etcétera etcétera porque para mí esto forma parte del equipo fotográfico también un frontal pels de estos para por si se te hace si se te hace de noche en el bosque etcétera etcétera vale creo que faltan un par de fotos bueno ahora si queréis podéis hacer alguna pregunta más este es el último libro que he hecho sobre el parque nacional de Ordesa hay unos cuantos aquí están hoy con descuento y os los puedo firmar si alguien está interesado en adquirirlos están en el mostrador del fondo y también mi web es fotosfera.com entonces os quiero a ver que está pasando aquí vale os quiero os quiero conducir a través de mi página web en el menú hay una sección que se llama viajes fotográficos vale que si la desplegamos hay varias opciones y hay una que son próximos viajes fotográficos y en próximos viajes fotográficos hay muchos viajes Yellowstone Madagascar Antártida Kenia y hay uno concretamente que es Indonesia que organizo junto con Casanova Foto o que organiza Casanova Foto bajo mi guiaje este si entráis dentro está toda la información en la web de Casanova ya está colgado ¿verdad? en la web de Casanova está exactamente la misma información o sea que podéis acceder a toda la información del viaje o a través de mi web o a través de la web de Casanova Foto y y bueno es un viaje planteado de 16 días para septiembre del año que viene donde fotografiaremos orangutanes macaco negro bueno algunas especies más de selva ceremonias rituales de algunas etnias de Sulawesi y también mantarraya ¿sabéis lo que son las mantarraya? es una especie de tiburón que puede tener cuatro metros de ancho todos incluso los que no hayan hecho nunca antes fotografía subacuática con snorkel iremos a un sitio donde podréis tener vuestra primera experiencia fotografiando mantarrayas y coral y en el viaje Casanova Foto obsequiará a cada uno de los participantes con una pequeña cámara subacuática muy sencillita pero para que juguéis con ella durante estos dos o tres días de fotografía de mar porque el resto de fotografía será más de terrestre de selva etcétera el precio estoy pendiente de acabarlo de confirmar está sin cotizar todavía no tardaremos mucho estamos esperando falta mucho tiempo y todavía las compañías aéreas y etcétera no tienen precios todavía de tarifa como para poder saber el precio final ¿vale? ahora alguna pregunta yo por mi parte ya estoy si tenéis alguna pregunta ¿sí? ¿micro? ¿está aquí? ¿sí? no lo tenía aquí, aquí te quería preguntar Iñaki si haces fotografía de espeleo por ejemplo en la que no llegas a hacer fotografía subacuática pero hay ambientes de mucha humedad o incluso puedes tener la cámara medio en el agua que no sé si te has encontrado en esa situación yo empecé haciendo fotografía de espeleo pero hace 20 años mis primeros trabajos fueron en fotografía de espeleo entonces el material ha cambiado muchísimo yo en aquel entonces utilizaba una cámara una Fuji que ya no de por supuesto ya no existe que era una cámara no sumergible pero de estas impermeables hasta 5 o 6 metros y era muy buena en su momento no me llevaría una cámara de este tipo en absoluto optaría más bien por una cámara compacta de este tipo una Canon G o algo con una pequeña carcasa eso si la quieres medio sumergir como tú me dices si no la vas a sumergir trabajaría con mi reflex habitual con mi Nikon habitual ¿y cómo la protegerías para desplazarte con mochilas impermeables? sí con bidones hay bidones impermeables yo lo que hacía era bidones impermeables de estos estancos típico de Cañone por ejemplo exacto exacto entonces por dentro me los acolchaba con fieltro de este con goma espuma para poner el equipo y entonces siempre una toalla cuando abres la tapa del bidón lo primero que hay es una pequeña toallita para limpiarte el barro de las manos y bueno y se acaban ensuciando por supuesto pero bueno y con el máximo cuidado posible y no hay más secreto buenas mi pregunta es cuando cambias de temperaturas este por ejemplo que te metes en una cueva y hay este cambio de temperatura humedad sigues algún protocolo tienes que esperar no hay un protocolo o sea tienes que esperar tienes que esperar a que la cámara se adapte a la temperatura a la nueva temperatura porque si no lo que te sucede es que se te empaña todo o sea incluso las lentes internas porque si se empaña la lente externa no hay problema la puedes limpiar aunque si es un problema de cambio de temperatura se te va a empañar al cabo de un segundo pero el problema es que muchas veces se empaña pues el espejo de dentro las lentes de dentro entonces solo lo único que puedes hacer es esperar igual que cuando cuando entras de un clima muy frío y entras al hotel que hay la calefacción puesta muy fuerte lo que tienes que hacer es abrir la mochila para que la humedad se evapore para que la cámara coja temperatura porque si no es posible que si sales durante la noche se calienta y sales otra vez al exterior bueno hay que esperar y darle unos minutos y si no tienes precaución de abrir la mochila como te digo a veces te estropea toda una sesión ¿no llevas ningún tipo de bolsitas de estas anti humedad compañera? si, llevas silica gel siempre pero a veces no es suficiente yo la vez más extrema que esto me ha pasado es una vez que no pude trabajar pero no era era un problema no evitable o sea es que no era un problema de dejar que la cámara cogiera temperatura o no no se podía evitar era en Madagascar en una selva donde estaba lloviendo 24 horas al día torrencialmente con muchísimo calor y bueno pues estaba la cámara empañada y limpiada o sea era imposible o sea estabas allí esperando horas y horas y era terrible porque la condensación no se iba estaba en una situación de 100% de humedad mucho calor y bueno un desastre ¿alguna pregunta más? muchas gracias a todos gracias a todos gracias 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 aplausos 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 aplausos